Eh, Gorka, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues bien. Estoy un poco jodido. Bueno, jodido se puede decir, ¿no? Sí. ¿Habéis cometido 18 delitos esta noche? O sea, que jodido lo puedo decir. Jodido, no sé si... Es que me dio... Y ahora es la primera vez que cruzo las piernas en toda la semana. Me dio como a los viejos, porque ya soy un poco viejo, pensé que no era viejo, pero me dio... La lumbar, una hostia, también se puede decir. El lunes. Esto es verídico. Me cogí una maleta de un colega, tosí, y al toser... ¡Pah! La tormenta perfecta. Fue como una mezcla de las dos cosas. Y como un viejito no podía andar. Y por eso... Bueno, pero estoy bien, estoy mejor ya. Qué lesión más mierder, ¿no? Una mierda. Lesión de loser, como siempre. Imagínate, esta semana Benzema ha tosido muy fuerte y no va a poder jugar. Pero eso no lleva en peso, tío. Eso no lleva en peso. Oye, ya has visto que ya viniste aquí a ver el show, has visto que no mordemos a nadie, pero... ¿Tú eres de Maduro o...? Es como un comienzo... Tú eres de Maduro, ¿no? Supongo... No, he visto... He flipado porque una de tus primeras apariciones en tele fue en El Comisario. Y el comisario que tenemos ahora es Marwenda. Entonces... Todo ha ido muy mal desde entonces. Empezaste ahí... Yo veía El Comisario, pero no te recuerdo, tío. De hecho, hice tres personajes distintos en El Comisario. ¿Cómo? Flipa con la fricada. O sea, flipa con la mierda de la ficción española, ¿vale? ¿Para qué es problema esto? Esto lo quitamos con el hostia. Pero eran pequeñitos y hice tres personajes distintos, tío. Porque como estuvieron tropecientos años, pues como que la gente se iba olvidando de los episodicos. Y hice varios. ¿Pelucas o algo diferente? No, no, no. No, no, no. Te daban la vuelta y te ponías un gorro de la RDA. Chaqueta Maduro y venga, tiré a correr. Hostia, qué fuerte. Te lo he comentado antes. Antes de eso, danzabas. Cual pajarillo. Te dedicabas a bailar. Y no en cualquier baile. Me dedicaba... O sea, como hobby, como hobby cultural. Bueno, si conocería yo a gente que se gana la vida bailando. Yo no me lo hablaba. Pero sí, bailaba bailes vascos de todo tipo, en todas sus versiones. Esas risas, esas risas. Es que, a ver... ¿Un problema con el baile vascos? Vamos a ver. Sí, es que, a ver, Gorka, el tema de la danza regional es que... Es un poco de reírse, ¿no? Es ridícula. No es por enfocar, pero cualquiera, quiero decir... Sí. No, no, Mérito no tenía nada más. Nos obligaban en la Hecastola a eso y a aprender a hacer cócteles Molotov. O sea, eran las cosas... Son las asignaturas... Opcionales... Las troncales, no las troncales. Ah, claro, claro, vale, vale. Opta, encima ya lo voy a decir. Hostia. Claro, modalidad de cajeros, tal... Sí, basta que esto de la tía se va de la mano. Sí, se nos va a ir, se nos va a ir. Se nos va a ir y remontémonos un poco a su... Yo tenía miedo de venir aquí por todos estos temas. O sea, que estoy nervioso en la entrevista porque no quiero hablar demasiado. Nos lo hemos quitado todo de encima. Venga, baja. Volvamos al cauce natural de las cosas. Maduro. Maduro, all right. Estudiaste psicología, tío. Y eso... O sea, bailabas... Mientras estudiaba psicología y luego al comisario. Bueno, yo estaba haciendo una serie diaria ya en... O en Cal, una serie vasca, en euskera, que han estado veintipico años. La segunda más longeva de Europa. Entonces empecé con la serie, a las tardes estudiaba teatro, sacaba psicología a las mañanas y los fines de semana bailaba en bodas porque bailábamos en las bodas. En las bodas ahí se baila el aurrescu. Íbamos ocho. Luego nos íbamos de pincho, nos poníamos cerdos a comer. Y sí, pues hacía toda esta... O sea, que fíjate ahí en el norte cómo son de raros en las bodas. Bailan y luego comen y beben, tío. Es una cultura tan indescifrable la vuestra. Entre piedra y piedra, levantar piedra un pinchito y para arriba. De verdad, que gente más curiosa. En una entrevista decías que te gusta la mezcla entre la risa y el drama. Eso es muy juguetón, está muy bien. Es un poco lo que intentamos aquí de una manera muy vasta y muy lamentable. Brocha gorda. Brocha gorda. Pero es un poco el espíritu de Vaya Semanita. De repente te llamó Borja Coveaga, si no me equivoco, y te ficharon para Vaya Semanita y salía muchas veces del drama, ¿no? La comedia de Vaya Semanita. Bueno, de temas dramáticos y chungos que, pues sí, le dábamos la vuelta y nos ríamos con absolutamente todo sin posicionarnos y sin hacer ninguna editorial, como hacéis vosotros, que vais de que no sois podemitas, y sois podemitas, pero... Y ya está, y se dice y punto. Será fulano. Esto siempre lo vamos a cortar. Esto es lo más ofensivo que se ha dicho en este escenario. Voy a por el bus. ¿Dónde está el bus? Le meto fuego. La mierda del bus. No, claro, hostia, ¿no os daba la sensación como de ir tensando a la cuerda de ver hasta dónde podemos llegar? Y en principio... Pero cuanto más la tensábamos, de hecho, nos renovaban cada cuatro programas al principio, ¿vale? Muy cautos, claro. Y según ya parecía que nos íbamos a ir al pique, porque la audiencia no iba muy bien, pues ya que nos íbamos a ir, pues los guionistas y Coveaga y tal decidieron, pues, hacer... pues ya de perdidos al río. Hacer lo que querían hacer y, pues, la familia Sánchez, que era una familia de unos almantinos que vivían allí en Euskadi con un hijo de la ETA y otro charaina, pues, que era una miniserie, que era maravillosa, pues empezaron a hacer eso y ahí petó, ahí petó y, o sea, cuando se arriesgaron porque ya nos íbamos a ir, empezó a remontar y luego hicimos unas audiencias loquísimas de cuarenta y pico con tal gran hermano y con tal todo el mundo, arrasábamos con todo el mundo. Hostia, eran dos mundos, ¿eh? Ojo. Fui palo, ¿eh? Ojo. Pero sí, la verdad que la gente tenía ganas de reírse, de dramatizar, de darle la vuelta y sí, de quitarle un poco de hierro, aunque eran temas muy jodidos, pero hay que hacer humor con todo, hombre. Y si no, a la cárcel todo. Y seguimos allí con las chanzas, seguimos allí. Si siguiéramos haciendo Vaya Semanita, estaríamos en la cárcel, dijiste hace poco en una entrevista. Está la cosa fea, tío. Es que es verdad, es que es así, no es ninguna ironía, ni es una frase populista, ni demagógica, ni nada, es que es cierto, estamos retrocediendo décadas y hacer chistes sobre Carrero, o sea, sobre cosas de hace cuarenta años, o sea, el que mató a Carrero está en la calle y luego haces un chiste cuarenta años más tarde y te cae cárcel, o sea, es como loquísimo todo. Y estoy convencido que Vaya Semanita ahora tendríamos muchísimos problemas y yo qué sé, es lamentable y es muy triste, pero es así. Están escribiendo con cuidado. Yo me acuerdo, no quiero volver al temita de siempre, pero cuando me imputaron a mí, me llamaron de Radio Euskadi, que voy a hablar de Radio Euskadi, me llamaron de Radio Euskadi para hacerme una entrevista y estaba el presentador inventándomelo, pero el presentador estaba como diciendo, pero vamos a ver, pero yo he visto el vídeo y me hablaba mucho de Vaya Semanita y digo, ya, si debéis estar flipando mucho, porque de repente esto va para atrás. O sea, tenías cualquier vídeo de Vaya Semanita y decías, esto lo ve un fiscal de la Audiencia Nacional a día de hoy y... Ocho años mínimo, ocho años mínimo. Pero lo que eso fue, en un momento nos fuimos a Televisión Española, todo el equipo de Vaya Semanita del principio, pues nos fuimos a hacer un programa más en China que no duró mucho, por equis razones. Puedes decirlo. No me voy a meter en jardines, no, no, he venido con esa intención. Y... ya se me ha ido el hilo, esto hay que montarlo ya. Que luego se recorta todo. Hay que cortar todo. Que nos fuimos a... Y el PP, en el... Hace gracia el PP... ¡Uy, Vaya Jardín, eh! No, por eso era lo otro, lo otro lo dejado. Lo he dejado. Que el PP pidió la comparecencia del director general de ITB en el Parlamento Vasco para explicar por qué nos íbamos y que hicieran todo lo posible porque no nos fuéramos. Pero esto está... Lo podéis documentar. Un programa al que vino Tegui de invitado, pasó rabanera del PP, pasaron todos, pero el PP, pues estaba indignado de que nos fuéramos a Televisión Española y de por qué no estábamos en... por qué no nos íbamos. No entiendo nada. Normal. Nosotros teníamos miedo, hicimos un sketch, ¿te acuerdas? Con Tegui en el hormiguero. Es verdad. Como cuando recién salió de la cárcel... Me sentí muy sucio. O Tegui va a bailar, de repente sale de la cárcel y aparece en el hormiguero y tiene que bailar y flipa mucho. Claro, nunca me hubiera imaginado que el PP me pidiera más de eso. Dame más. ¿Cómo te quedas? Pero eran otros tiempos, ahora las cosas han cambiado. Es loquísimo, es loquísimo todo. Hablas como un anciano. Antes se podía hacer, ahora ya está muy complicado. De hecho, cuando dijiste eso de la cárcel, es que hay que decirlo, que saltó Tony Cantó. ¿Toni Cantó? Sabidor del programa y referente para todos nosotros en cuanto a lo de las collejas. ¿Político? Efectivamente, es un político. Es un político. Y ya está. Y te dijo algo como decir, te dijo, no, si querais, os atañáis un tiro, no sé qué. Y tú le dijiste una cosa muy fina y quedaste como un rey, como un marqués, que ahora mismo, no recuerdo qué cosa era. No, te dijo ponía eso, te ha puesto este, que molaba la movida, Exactamente. Te dijiste que estuvisteis ocho años mientras Eta estaba en activo, vosotros estabais haciendo comedia y no os pasó nada, afortunadamente. Era como, loco, Tony Cantó. Y bueno, y remataba, porque le decían, en tiempos pasados nos habrían pegado un tiro, no sé qué, y remataba yo, en tiempos pasados, igual te refieres al franquismo que tu partido todavía, tu nuevo partido, porque me va cambiando un poquito, que tu nuevo partido tiene derecho a cambiar de opinión, por favor. Nada, lo dice el que ha hecho tres personajes en El Comisario. ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? Pues que eso, que su nuevo partido todavía no había condenado la movida esta del franquismo, que iba a ser referida al franquismo. La movida esta, la movida esa de 40 años, joder, ¿cómo fue? Oye, ¿cómo es doblarte a ti mismo? Porque he leído que en 2012, si no me equivoco, en la peli Bypass, la grabasteis en euskera y os doblasteis algunos a vosotros mismos en castellano. ¿Tú lo hiciste con tu personaje? Sí. Y cómo, yo no paraba de preguntarme esta tarde, ¿cómo es doblarte a ti mismo? Como intentando... ¿Cómo se hace eso? Pues... Pues, hombre, pues más fácil que doblar otra movida que no tiene nada que ver contigo, porque has hecho el trabajo ese de meterte en el personaje y luego la cosa es cuadrarlo, porque el euskera y el castellano son como el sol y la luna. es imposible cuadrar eso. ¿Qué te pasa? No, no, no te había contado. Pero yo pensaba que iba cambiando de idioma todo el rato, digo, soy bilingüe. Y el euskera dura como un 40% más de tiempo que en castellano decir la misma frase, entonces, y cuadrarlo es un infierno. Bueno, y Pagafantas dice al revés. Pagafantas le dice en castellano y lo doblé de euskera. Hemos dicho antes que este iba a ser la única entrevista a Gorka Ochoa en la que no se hablará de Pagafantas. Y va él y saca Pagafantas. Pagafantas, ¿qué pasa con eso? Viene a colación el tema, pero ahí me doblé al revés del castellano a la euskera y un par de pelis que he hecho en euskera las he doblado en castellano. Pero, bueno, pues lo de cuadrar es muy jodido, ya te digo, pero si no, pues es más fácil porque ya has pasado por ese trabajo emocional por los que pasamos los actores, ¿sabes? Pero, pero un segundo, pero... ¿Se han reído los mimos de antes, ¿se han reído? Los del folclore vasco o... Esta pregunta sí queda asco. Pero, pero un segundo, ¿pero lo cuadras tú con la boca o luego hay un editor que lo va así moviendo? Porque tú ya, ya que estabas hablando de esto, vamos a profundizar. Es que yo lo he metido aquí por puta curiosidad, de verdad, ¿eh? Que no tiene nada que ver con esto. Como si intentas cuadrarlo, hostia, ha quedado corta, hay que alargarla, le metemos palabras para alargarla, intentas entre el director, el del doblaje, que no está el director de la P, sino que el que... Otro señor. Otro señor nuevo y luego ya aparte se remata en edición, pero hay que intentar cuadrar lo que se vea y que parezca a qué estamos hablando y luego la ves y dices, ¿pero quién está hablando aquí? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ingeniero es esto? No cuadra una mierda esto. Metían una voz un poco más bajita rezongando. Sí, sí, claro. Filipollas. Nada más por culo. Solo se pueden meter insultos para reír. Pero un segundo, un segundo. Ahora que estés con el cine y tal, yo esto lo tengo que decir. A mí el cine me gusta muchísimo. En serio. O sea, pero en plan super pro. Yo veo clásicos, la movida, cine de gente lit, de una intensidad. En serio. No tenéis ni idea. Y que sepáis que estos dos se juntaron hace ¿hace cuántos meses o por ahí? No, hace más. Fui a verte al teatro, sí. Y os confesasteis que no veíais películas que no fueran en HD. Más o menos el criterio era 16 novenos y HD. Ergo, HD. Si es de antes, no lo veo. Yo hablaba de décadas 2000, a partir de 2010 y tal, pero metió el término HD y me gustó. Solo películas en HD. Claro, pero entonces en los 50, por ejemplo, no las veis. Que las hagan nuevas. Ah, pero en los 50 hacían pelis. Estupenda, además. ¿Sí? ¿En qué color? Blanco y negro. ¡Cállate, calla! Pero eso. Pero si eso está mal hecho, ¿por qué no se vuelve a rodar con cámaras guays? Es que nuestras cámaras, que son una mierda, son mejores. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Hombre, algunas las han coloreado. Ahí las he visto. Ahí las he visto. Ahí las he visto. Era un color guapísimo, superlorealista. Un guapo, guapo. Unos azules ahí muy bonitos. Eso solo se había hecho con Hitler. Con los documentales de Hitler. Bueno, Siguiente pregunta. Oye, ¿estás ahora en ahí abajo? Ahora más, como ya pasa ahora. De Hitler, ahí abajo. Hitler sí que está ahí abajo ahora. Gente demócrata y comprometida aplaudiendo la muerte de Adolf Hitler. Gracias, qué público tan fantástico. Estás, estás... ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Me jode no haberlo pensado yo. Deja tu DNI ahora. Ha dicho el carrero ahí arriba. No lo digas. Solo estoy... Estoy citando, estoy citando. Vamos a ver si esto coge un poco de orden. Qué sentido. Estás en Allá Abajo, tercera temporada. Y... Supongo que habrás vivido ya a toda esa gente que se ofende con estereotipos muy clásicos y habituales de la ficción. ¿No te ha venido nadie a decirte que no soy así? Mi, mi, mi... Generalizéis mucho. Generalizéis mucho. La trama. Mi, mi, la trama. Hace un autobull de estereotipos y tal. Una serie que... Mucho del contenido se basa en eso. Hombre, es que yo me he curado de espanto en ese sentido con Vaya Semarita que también jugaba mucho con los estereotipos. Claro, pero eres tú y tú eres vasco y lo haces en la tele vasca y todos os reís así en familia, en comunidad. Pero de repente estás en Antena 3 y hay un señor de cuenca que dice, oiga, está por aquí. No, pero en todo caso se pueden molestar o los vascos o los andaluces que son los que estereotipamos. Y los vascos, pues eso, como estamos a más casi todos los de Vaya Semarita, de hecho, ahora mismo estamos del equipo original estamos prácticamente todos los actores menos uno. A las puertas giratorias que se llaman. Todos colocados. Todos colocados. Y... ¿Colocados? Bueno. Y entonces, que me despistáis, joder, que eso, que más de lo que hacíamos en Vaya Semarita aquí no hacemos más. O sea, el conflicto vasco allí era que no se liga en Euskadi. Por ejemplo, en Vaya Semarita el conflicto vasco no era de tan inmediato. Ese es el conflicto. Era que no se follaba en Euskadi. Y entonces, pues como que le damos vuelta a esos temas y que... Hombre, los estereotipos tienen algo de realidad casi siempre. Si no, no serían estereotipos. Con lo cual, en Euskadi no se folla. No se puede generalizar, no se folla. Por eso me viene a vivir a Madrid yo. Y tampoco porque soy vasco. Bueno, pero no leas. El RH negativo, y encima tú bailando, pues claro, eso no lo digo. A kilómetros, ese es vasco. Este di bailando, no, no, no. Era mi hermano gemelo. Oye, tele, cine, teatro. Lo comentábamos antes. Fui a verte con bajo terapia y me alucinó. No sé si habréis visto la obra. Son dos horas además. ¿Larguita? Larguita. La gente se hace corta, se hace corta. ¿A quién? Bueno, a mi madre le hizo corta la octava vez. Yo no puedo saberlo porque no me invitasteis. Bueno, bueno, bueno. Es Larguita y es puro diálogo y me contabas que habéis terminado en Madrid y os vais ahora de gira. ¿Cómo? Bueno, de hecho, lo sé, tenéis actores que os sustituyen porque estás a tantas cosas que no puedes ni comprometerte a eso. Sí, o sea, hasta hace poco hemos estado todos porque llevamos ya más de año y medio con la obra, pero sí, este curso ya que hemos estado nueve meses en Teatro Marquina, pues ya teníamos algunos otros curros. Pues ya estaba en Sevilla, grabando, que se graba casi todo en Sevilla y parte en Donosti de la serie. Entonces, pues sí, teníamos sustitutos y entre unos y otros vamos haciéndola. En el Teatro Marquina que está justo delante de la antigua sede de la Audiencia Nacional. ¿Por la que tú pasaste? Sí. ¡Calla! ¿Cómo le gusta sacar el tema? Es muy fuerte. ¡Cuéntalo otra vez, Facundo! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? No me he enterado. No se sabe, no se sabe. Cuéntanos. Es un mártir de libertad de expresión. Y la risa. Entre que no sabéis... ¡Eres una caricatura, Facundo! Entre que no sabéis lo que me pasó a mí y no sabemos de dónde es Miguel, de verdad que... ¡Hola! Donde la gana toma. ¿Dónde que equipo de fútbol le gusta? Volvamos, volvamos. Vaya combo de mierda, de verdad. Y el cuartel, el megacuartier general del ejército es el máximo del ejército es ese edificio, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, es el cuartel general. Ese que está en la esquina de Cibeles, como que hay un jardinaco ahí guapo y un edificio muy grande, pues al otro lado está el marquina y sí, están todos los militares y no se puede aparcar el coche por seguridad y tal. Bueno, información de servicio para la gente que viene por aquí. Inhibidores, ¿no? Eso es como el futuro y todo el rollo. A mí me gusta mucho. Movir no nos va, no, no, no. Movir no hay cobertura, ¿no? Claro, está todo bloqueado. No, es un buen tema de esta conversación. Podemos seguir hablando de todo un rato, así que... Yo me voy marchando si vais a cumplir. No, cuéntanos qué te pasa lo dicho. No, no. Vamos a tu timeline de Twitter. No, no, espérate un segundo. Vamos a meterle caña. Intenta hacer una versión en 15 segundos de tu caso. A partir de... ¿Cuál de los tres? El mediático. En 15 segundos, ¿eh? Pero ¿por qué? Cuéntanos todo. ¿Por qué esto? ¿Qué necesidad? Porque es divertido y si no volve nada pues se corta y ya está. 0, 0. Me imputó la Audiencia Nacional porque me pusieron una denuncia por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas pero yo no había hecho nada de eso porque la verdad que solo me puse un pasamontañas y dije que el PP se disolvía porque son unos... que están todos en la cárcel. Creo que lo tengo, ¿no? Vale. La han sobrado, la han sobrado. ¿Cuatro segundos? ¿Cuatro para contar otro caso? Vale. A ver, te he metido en otro ya que estaba en verdad bien dicho. Vale. Ah, está bien. Hay un señor aquí que le hagamos preguntas. Disculpado. Bueno. Esta tarde he repasado tu timeline de Twitter y... Oye, lo de tus casos de... Entonces, el segundo... Estamos terminando, no te preocupes. De hecho, más pronto que tarde. Tu timeline de Twitter, solo he encontrado una cosa referente a tu trabajo, un retweet ahí abajo. Ah, estoy haciendo una serie, por cierto. Y el resto es como... Bueno, pues como si hubiera... Como si Lenin tuviera Twitter a día de hoy. Eres muy activo en Twitter, te mola mucho meter caña. A Ignacio González lo has puesto a caer de un burro. Anda que... Tío... Presunción de Inocencia, tío. que acusamos a los presuntos enseguida. Claro. Encima es español. Además es español, español. Tú te quieres cargar los cimientos de la democracia, ¿no? Un poco que... Usas Twitter a tope y da mucha acera. No, pero yo creo que es una herramienta útil ya que tal la utilizas para controlarnos y todo esto, ¿no? Entonces hay que decirlo, ¿no? Porque es un poco así. La trama. La trama. Ojo que caemos a la trama. Los medios de comunicación, tal, las redes sociales. Pero, no, yo creo que una de las funciones de las redes sociales es esta, pues ya que podemos aprovechar para regular información que en grandes medios no se pueden ver y, hombre, en este caso lo de este hombre pues ha salido en todos los lados. Pero, vamos, Maruenda en muchos sitios ni ha salido, por ejemplo, en algunos medios, pues para comentar estas cosillas y que la gente las hable. Oye, fijaros Maruenda. Y se entere y hablemos y comentemos cosas que la verdad son... Joder, pero es que esta semana estaba Twitter muy divertido. Sí. Te lo pasas bien, ¿no? Joder, hoy estaba también muy guay. Sí, sí, a través. En una entrevista decías que aún así te muerdes mucho la lengua. Aquí tenemos una tradición que es que cuando queremos decir algo que a lo mejor nos puede llevar ante la fiscalía, que no sé si sabéis que yo... Bueno, pues lanzamos una ristra aquí de comentarios y luego les podemos editar, les podemos poner un pitido. No sé si quieres despedirte con algún mensaje así muy, muy, muy antisistema o que rompa los cimientos de nuestra Constitución y con eso cerrar... Que solo lo disfrute esta gente de aquí. Pero va a estar el sobrino de Inda que está aquí, por ejemplo. Sí, obviamente es este chico de aquí. Lo que se ha riendo. Lo que se ha riendo es folclore, asco. No, eso es. Te aseguro que no. Te aseguro que no es. Oye, ¿quieres decir algo así en plan y luego te difuminamos incluso la boca? Di algo. ¿A qué cámara, Roberto? Di algo de esto que digas hostia, no lo diría nunca en Antena 3, pero no te metas en política así. Por favor. Por si acaso no voy a decir nada, en serio. Mañana le vamos a meter un pitido a este y vas a quedar como un animal. Vas a quedar como un cabrón, como un puto radical. Y te digo más, un momento. Luego, al terminar que todo el mundo tuitee madre mía las barbaridades que ha dicho arroba Gorka Ochoa. Que no jodáis la vida, eh, cabrón. Qué cabrón. No, no, ahora por listo. Vamos, mallorquines. Con quenses, se dice, ¿no? Con quenses. Sí, con quenses, por favor, eh. Madre mía. Con quenses, déjalo que son una raza aparte. Oye, muchas gracias por venir, Gorka Ochoa. Un aplauso para estos. Gorka Ochoa.